Tú mandas un trabajo, mandas algún caso práctico que te manden y rápidamente, si no es ese día, al día siguiente ya lo tienes contestado, contestado con un feedback, no simplemente te pongo una nota y punto, sino te argumentan, te leen tus estudios, de alguna manera te das cuenta de que lo que tú mandas es leído por tu profesor. La verdad es que en ese sentido los profesores siempre están contestando continuamente, dándote un feedback tanto de tus propias aportaciones como la de los compañeros, entonces en ese sentido lo que es la experiencia un poco de interacción sí que es muy rica. El contacto con el profesorado es un contacto muy directo a pesar de ser vía telemática, la respuesta a las inquietudes, a los foros, a los correos que enviamos los alumnos a los profesores, son casi inmediatas, con lo cual no noto apenas la diferencia de una enseñanza presencial a la enseñanza online en este caso. La organización que puedes hacer en tu vida personal realmente te lo facilitan desde el aula, te ofrecen todos los contenidos que vas a tener, en qué momento te los van a proporcionar, una temporalización, tú te puedes organizar, sabes qué tipo de actividades, desde el primer momento en el que entras en el aula te puedes hacer ese calendario de tareas y de cuestiones que vas a tener, con lo cual puedes adaptar tu vida personal a los estudios y los estudios a tu vida personal. Música 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 Gracias por ver el video.